Toma, mira, Juan Carlos Benzal, maestro. No encuentro calma en mi ansiedad, y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme, puedo ser, quien quiere imaginarme, no tengo cielo al que mirar, y aunque lo quiera no puedo olvidar, que me he fallado. ¡Bravo! Gracias, ¿eh? ¡Fuerte aplauso para los dos! Cuando los artistas cantan de verdad, improvisan y no hay ningún problema. ¿Sí o no? Claro que no. Lo que pasa es que hay mucha gente que hacer discos es fácil, pero luego a la hora de cantar, ¿no?